Me pone muy inquieto, me pone muy nervioso Perturbarte Perdón, Johnny Lucas, un abrazo, buen día Buen día, Marcelito, ¿cómo estás? Qué lindo verte, qué lindo verte Buen día Qué traidor morando, ¿no? Saludame a mí, primero, saludame a mí, viejo Hola, Johnny Ahora sí, ahora sí Hola, Jonathan Hola, Marcito Hola, Jonathan, como dice Jaime Hola, Jonathan Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días, Jonathan Buen día Qué hijo de... Me gusta, ¿eh? ¿Todo bien? La música me pone nervioso Si fuera por pasar algo Claro Es que de eso se trata Sexision Todo el tiempo está por pasar algo No, no, no Todo el tiempo están por derrocar al padre Que no es derrocado No es derrocado Es así, es la historia del poder Tremendo Ahora hasta ahí Me quedé en el capítulo 3 Del anteúltimo, sí Ah, 4, vos avanzaste un capítulo Al cuarto, se estrenó el domingo ¿Cuánto tiene de realidad? Todo Todo Es absolutamente realista Es la historia de una familia Multimega millonaria Ajá Que se ama y se odia Profundamente entre sí Mirá El padre que no puede soportar Que los hijos sean tan verdes Pero los va preparando para la vida Y uno tiene problemas con la droga Otro es muy chiquito Otro es de otro matrimonio Entonces no lo quieren Otra está sobrepreparada Y es la envidia de todos Estoy más o menos resolviendo Ah, está bien Y el debate de fondo Es cómo elegir al sucesor Es un debate que en la Argentina No está saldado Es un sello Claro La sucesión De la familia Roper Murdo Yo recomiendo llamar a una gerencia profesional Bueno Que es lo que hicimos con este programa ¿Qué es lo que hay? ¿La empresa? Claro, este programa tenía un problema de administración ¿Quién lo está armando? Y llamamos a Deloitte Claro Exacto Que es el que administra todo Los tiempos Accesible Cuesta una fortuna Pero el programa sale Lo de la sucesión lo tenemos resuelto Vos sabés Marcillo que hay que tercerizar Porque las cosas no funcionan Romina Sí, sí, sí La sucesora Exactamente Y ella es la encargada de administrar todo Bueno, hablando de Romina En un ratito nos tiene que presentar A la campaña de Majul presidente Ah, bueno, por supuesto Yo no me olvido Yo no me olvido Ayer me escribió Melco Sí, a mí también, sí ¿En serio? Estaba muy contento Me dijo que va a venir acá A enfrentar a los patanes Mira Que hacen que es de él No sé Escucha al pase Sí, sí Estaba contento por el penal que le dieron Por el curro, ¿no? No me imagino Che, qué inquietante lo que plantea fuera de broma Carlos Pani, ¿no? Papá ¿El fin de masa? ¿Cuándo? Ayer Ojalá Viejo Dice Al final Yo me lo morfendo La lorita, ¿eh? Al final Dice En casa de gobierno Hay gente que dice Antonio Aracre calienta motor Sí, exactamente Antonio Aracre Es un empresario Ejecutivo De una empresa china Llamada Singenta Curiosamente Una empresa china De agro Que se convirtió En el jefe de asesores Del presidente Fernández Sí, señor Hasta ahora no ha propuesto nada Especialmente original Pero bueno Ponele Y este Bueno, Sergio Massa No sé qué hará Qué sé yo Yo lo escuché también a Carlos Sergio, usted está bien Está en control de la situación Sí, ¿por qué? Por estas cosas que le estamos diciendo A ver, no me dejo llevar por operaciones A ver, no me dejo llevar por operaciones No, Pagni nunca haría operaciones Lo atiende seguido Bueno, está bien Pero a ustedes le dan más aire Y sí, sí es un fenómeno Es uno de los mejores periodistas Si no el mejor periodista Bueno, le dejo 24 horas El Ministerio de Economía A ver qué hace No, no, no Es fácil escribir una columnita Bueno Y habla por la tele Por eso Y por la radio Como hacen ustedes Lo noto un poquito enojado Como fuera de eje No, no estoy enojado ¿Por qué? Pero, ah, pero se puede No, ¿por qué? No, raro Usted que siempre maneja bien el humor Sí, sí Pero, a ver ¿Estamos bien o no? No, la verdad que no ¿Cómo viene el mundial? Me llama la atención La gestión más importante En el caso de que Carlos tenga razón Y más afuera que adentro Con independencia de que sostenga Su candidatura presidencial Que los diarios dicen que aún la mantiene Que alguien asuma en estas circunstancias El Ministerio de Economía Es como agarrar boca, ¿no? ¿Para hacer qué? Estamos complicados Bueno, en mayo del 89 Asumía Jesús Rodríguez Ah, mirá Ayer hablamos con Jesús Mirá, qué interesante analogía Es bueno, un gran Claro, ¿y después qué pasó? Gran militante Bueno, moló todo por el año No, pero ayer lo recordaba Carlitos lo recordaba ayer A don Juan Carlos Pugliese Claro Les hablé con el corazón Les hablé con el corazón Y me contestaron Con el bolsillo Claro, claro, no Tema que hoy estamos No sé, 408 No abrió todavía, ¿no? No, no, todavía no Y la inflación dicen Que estaría subiendo, ¿no? No bajando Sergio De 7 y 7 Algunos hablan 8, 9 Sí, claro No quiero ni ver Ni ver Es que nos dejó un piso alto Macri Claro Ah, más que Guzmán, Guzmán Eso fue lo que dijo Ayer el presidente 54% Después lo agravó Guzmán Bueno, magia no puedo hacer Qué bueno sería que vuelva Guzmán Qué bien que estábamos Martín, ¿se acuerda? Cuando estaba usted como ministro Hola Hola Apareció ¿Qué tal? El de la deuda en peso Está tranquilo, ¿no? Yo estoy muy tranquilo, sí Sí, claro Porque la verdad es que Yo planteé antes Que había que aumentar las tarifas un poquito Pero Basualdo no me dejaba Claro Eso es verdad Así que Eso es verdad Ahora estoy en una etapa Con un whisky Claro Ahora está mirando como Y un habano Claro Con el Tiglitz Que me lo regala Joseph El Tiglitz Está mirando como Vuela todo por el aire Perfecto Bueno, por culpa de un caprichoso Como máximo Ah, claro Usted dijo que era un nene caprichoso Es cierto Sí, sí, me había olvidado Sí Sí ¿Y cómo ve toda la situación Ahora Martín? Me hubieran valorado Y la verdad que sí Lo que pasa es que Cada vez se va a valorar No, no No, no Ordenen, ordenen Algo de lo que está pasando ahora Martín Vos algo tuviste que ver Con todo este desastre Y no llegué a imprimir tanto No, sino deuda Como a los pavos Pero La verdad es que Teníamos buen feeling Con Cristalina Sí Íbamos llegando a Poder acuerdo programático Sí, sí, mira Pero Con el Papa también Con el Papa Se te llevaba a bar Por eso Digo ¿Cuántos apoyos hay hoy Al plan económico? ¿Se puede decir que esto es un plan? No, no Ahora se abrieron Claramente no Ahora se corrieron Todo Ahora Alberto No sé si está por ahí Pero me gustaría preguntarle lo mismo Está todo tranquilo Buen día Alberto La realidad es que Argentina no tiene una idea No te digo un plan Una idea de rumbo Desde La Habana Bueno, sí, es cierto Desde La Habana Que ya son casi 20 años La Habana se fue en el 2005 En el 2004 En el 2004 En el 2006 En el 2006 En el 2005 Que no hay una idea De política económica En el 2005 Que denunció en el coloquio de idea Que había una cartelización en la obra pública Claro Usted era jefe de gabinete Se fue en el Alberto Y tuvo que hacer las valijas Claro Y después vino Felisa Que bueno Le pusieron el bolsito Que cayó por cuenta propista Una boluda Claro Por tener plata en negro Una boluda No, claro Porque era Era como decía Jaime Hay que darle al uno Y después La verdad que si uno viene Esa efectiva Haber reemplazado Roberto La Habana Por Felisa Michelli No, no, no Fue todo en decadencia A partir de ahí Fue todo en decadencia Mal Mal Después vino Carlos Fernández Uno que se quería ir ¿Te acordás? Como no Lorenzino, ¿no? Lorenzino, sí Lorenzino se quería ir Peirano Lorenzino No, no, no Kicillof Miguelito estuvo dentro de todo Fue el que le dijo Que no a Cristina Aceptable Fue el que le dijo Que no a Cristina Delustó Te olvidás delustó No, cómo me olvidás Te olvidás delustó Que en un momento Nos dice Me parece que nos estamos Yendo a la mierda con el gasto Tenemos que aumentar La retención Y yo dije Vamos Total Ese es un invento Un invento suyo Presidente No, de Felipe Solá No, no, no No, no Es un invento de Felipe Solá ¿Cómo, cómo, cómo? Es un invento de Felipe Solá Es un invento Está bueno en el Banco Provincia La Presidenta del Banco Provincia Es verdad, rulito Sí, pero el que anunció El gabinete El que anunció el gabinete En ese año 2007 Fue Alberto Parana Como jefe del gabinete De Cristina El que lo acercó Qué recuerdos Y después me reemplazó Masa en la jefatura De gabinete Sí, hoy estamos Todos juntos En el mismo barco Todos Hoy no se salva nadie Y usted fue Jefe de campaña Masa y era Masa Su ministro de Economía ¿Cómo se da vuelta a todo? Pero, ¿quién es el que tiene la lapicera? ¿Eh? No sé La verdad que no sé Todo el mundo pendiente De su decisión, Presidente Estoy amagando Estoy amagando ¿Usted lo ve a Carlos Pañi Los lunes a la noche? Lo veo, sí Sí, sí, sí ¿Y? Sí, no, muy bien ¿Cómo? Está diciendo Tiene razón, ¿no? Claro Tiene toda la razón Lo que dijo de Masa Es tal cual Incluido lo del fiscal Escapolán Y ahí sí que tiene razón Por supuesto Sí, claro Este Valoro El periodismo independiente Los viajes privados también, ¿verdad? Que le gusta viajar mucho Está gastando No sé cuántos dólares Y nosotros necesitamos De esos dólares 100.000 dólares Sí Cuando tiene aerolíneas A su entera disposición Y vos perdí ¿Galé? ¿Galé usted es el presidente? No, no, no Pero él asumió Como diciendo Bueno, yo resolvo todo Claro Un temer que te disfruta también Que le va a llamar Este es un muñeco más que quemó Acá tengo el viaje En Flizar La empresa de Carmona Cuenta Carlos, ¿no? San Fernando Aeroparque Aeroparque de Santo Domingo Santo Domingo Washington Washington Guayaquil Guayaquil Aeroparque Aeroparque de San Fernando Todo Carmona es un empresario Muy conocido Hace mucho Porque lo llevaba Scioli Flizar Es la empresa que Lleva el poder Desde hace mucho tiempo A Daniel Scioli Creo que a Messi Lo llevaba en un momento A Tinelli Sí, sí Lleva mucho a Scioli Cuando hacía viajes raros Y se ve que a Y a Daniel Perdón Y a Sergio ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese viaje, no? Sí, yo me acuerdo Había polémico Que aparecía en el año Para buscar inversiones Para buscar inversiones Eran viajes Pasaba de todo Eran viajes Para el intercambio Sí Sí Cultural, ¿no? Sí Cultural Que es muy importante Lo que hemos realizado ¿Qué le pasa Que se traba La mandíbula? Qué caco Caco Sí Sí Pero Usted también, Daniel Otro que está anotado Ojo, ¿eh? Ojo con Daniel Me lo menciona Marcelo Como posible candidato A presidente Del Frente de Todos Así como de consenso Increíble ¿Y por qué no? Bueno Ya fue La palabra es consenso La palabra Con Tolosa Paz Con Tolosa Scioli y Tolosa Paz Ah, no tengo No, qué sé yo ¿Usted pichichista Para ser candidato? Pero, por supuesto Ya probamos Con el kirchnerismo Probamos con el cristinismo Probamos con el macrismo Con el albertismo Es el momento Del pichichismo Ah, cómo no Pero discúlpeme Usted fue Meremista Usted fue Dualdista Usted fue kirchnerista Usted fue Cristinista Usted fue todo Llega el momento De ser yo Ah Ahí Me estás nombrando Todo lo que tuve que Digamos A lo que tuve que adherir Para llegar Ese momento De que Ellos se conviertan Al pichichismo Al pichichismo Ok Bueno ¿Y qué sería el pichichismo? Estar sometido 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 Y en algún momento Esperanza Irse Que se sometan Al pichichismo Perfecto Puede llegar En algún momento Perfecto Un gran plan de gobierno Bueno Era bravo Dicen Los que estaban En el gabinete De Scioli Dicen que era bravo Bueno Pero fueron dos gestiones Dos gestiones Ocho años Ocho años En la provincia De Buenos Aires ¿Por qué haces? Preguntale Preguntale a Alberto Pérez ¿No? Dicen que Alberto Alberto Pérez Bueno ¿Cuántos? Cuartango 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 Que el hombre que tiró ¿Cómo te aguarda Cuartango? Pero el míster Ministro del Trabajo Ministro del Trabajo El Torneli El dragón vuelve ¿No? Por eso Buena gente Carbone Buena gente Jorge Tellerman También está Jorge Tellerman Está siempre Está con la reta Bueno Tellerman Es fácil Se adapta Flexible ¿No? Es flexible Sí, sí Es como un pichichi porteño Claro Sí, sí Es que yo para el 2007 Willy ¿Cómo no? Era el candidato Absolutamente A la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Quería ser jefe de gobierno ¿Y qué pasó? Néstor me dice No, tenés que ir a la provincia Bueno Está bien Vamos a provincia Y el candidato le dije Yo ¿Por qué no la apoyamos a Tellerman? Y no Por idea de Alberto Fernández Me voy a poner a film Uy, ahí empezó La de Bacle Ahí nos dividimos en la ciudad Y ahí ganó Macri Y bueno Después vino el tarifazo Ajuste de evaluación Todo lo que yo En el debate del 2015 Que hoy posiblemente se repita Lo que tengamos que debatir En su gobierno Los montaneros Por ejemplo Ocuparían algún lugar Camilo Ponemos un poquito de montaneros ¿Sabés cuál va a ser mi blog? A ver Más montaneros Menos montoneros Mirá Muy fuerte Muy fuerte Sí Más montaneros Montaneros Menos montaneros Menos montaneros Allornado de las problemáticas de hoy ¿No? Claro Necesitamos Alegría Mirá Mar del Ricky Subí ¿Vos escuchás esto? A ver Cánteme un poquito Ahí está Pichichi Levánteme de la mañana Baila en la calle Cosas buenas Cosas buenas Esa alegría Menos Santaolás Esa alegría menemista Que era sin culpa Está el negro Está el negro Para sumarse al gabinete Sí Por supuesto Para volver a la República Argentina Dale gas Hola Marcelo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Rivadavia nos vuelve a unir Dale gas Vamos Daniel Ahí va Asumiendo con Gisela Berger Qué lindo Mirá qué lindo Qué linda pareja ¿Qué hacen? Vamos arriba No hay problemas Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una mierda No, no Vamos Marcelo Que no grite Decirle por favor Que no hay que gritar No hay que gritar Bueno 10 años estuvimos 10 éxitos Sí Me fui aturdido Por todos lados Es el momento de volver No Es el momento de volver Ya volvió Marcelo ya volvió Vamos a reincorporarlo A Mateico también Mucha gente Mucha gente que fue desplazada Estos años Y que tiene que volver A un primer plan Uy se trabó Usted ¿Qué haría con Mau y Ricky? Que preguntaban recién Ah Mau y Ricky ¿Dónde van? Los capos Muy buenos son Cultura Cultura, ¿no? Sería un gran aporte Lo que hacen ellos La verdad que son muy divertidos Mirá Este Este Estefi Royman También Estefi Royman Mirá También, claro Guarda El tipo un boludo Está como el pechichi Estaba entrando Bueno ¿Esto es de Estefi? Sí ¿O quién es? Escuchá No, esto es Mau y Ricky Mau y Ricky con Camilo Disculpenme Camilo es el de los bigotitos Tipo Caparrós Para mí son todos La misma persona Mau, Ricky, Camilo Perdón Marcelo Yo me lo confundo Lo tenemos que rejuvenecer Al pibe este Al pibe Está muy metido En su editorial Sí ¿Quién es? Yo me lo confundo En serio Vos explícale Marcelo La segunda mañana Que es alegría Más para arriba Arranca con archivos Pegando Pegando Vos querés que te Más liviano Más liviano Claro Más liviano Tengo que ser como la pegue Disfrazarte de Batman Hoy lo vi a la pegue Después dicen que tiene duro No Está bien Súper light la mañana No, disfrazado Por eso Creo que se viene No lo vi, no lo vi ¿Ya lo viste disfrazado de Batman? No, no lo vi No, no lo vi Ah, te vas a light, claro No, divino A veces veo un poquito de tele Mientras estoy acá Pero no, no lo vi hoy Ayer en TN lo vi a Expert No sé si No sé si lo viste Hay que echar 10 millones De empleados públicos Por día Va a presentar su nuevo Peso libre Sí, eso lo sabía Esa es la solución No, hasta ahí llegamos No me preguntes bien cómo Pero Creo que es Un peso ¿Cómo es? Un peso 40 centavos de dólar Algo así Un peso con la cara de Alberti ¿Y? ¿Y qué hacemos con eso? Bueno Con eso El ídolo de los liberales de verdad Ajá Bala ¿Bala a quién? Bala a Alberti, no Es así, mirá Un peso nuevo Tiene que tener una consistencia fiscal detrás Para que no Otra cuasimoneda Claro Otro le cómplica El patacón valía más, viejo Ya me dejó de Le quiere sacar 3 ceros al peso actual O sea, un dólar 40 centavos de peso Hay que esperar 10 dólares 4 pesos 100 dólares 40 pesos Hay que esperar que se vaya una luca Para sacarle 3 ceros Claro Hay que esperar que se vaya una luca Y después Quiere volver a 2003 Entonces ¿Y vos pensás que no vamos a estar en ese escenario? No, no, no sé ¿Dos semanas? No, dos semanas No, no No, no ¿Viste que Giacomini dijo que el próximo gobierno En el 2024 El dólar va a tener 4 cifras En el 2024 Eso dijo Giacomini ¿Cómo estás todo muerto? Bueno O sea, mil pesos Mil pesos No más No, parece una locura hoy No, no Eso es lo mismo Mil pesos Sí, sí Están viendo 4 gambas No, no parece una locura Hace un año estaba 200 Están viendo dólar 8 gambas fin de año Bueno, ahí es donde entra la moneda de Spart Que hay que sacar 3 ceros Yo tengo una solución otra vez Perdón La última vez se le sacaron 4 ceros Ah, bueno A 10 mil ¿Sabes cuántas veces la vía esa? De Giacomini A 10 mil australes le sacaron 4 ceros Ah, el peso Claro, australia Hablamos ahí con unos taxistas Que nos juntamos ahí en la GNC de Constitución Ahí en Lima Especta, los sándwiches que hacen ahí Vos los saludaste a Marcelo Porque tal vez Marcelo no te conoce No Yo soy amigo de Carlito Ah Ah Huberto Enrique Lampedusa, taxista Ah, cómo no ¿Qué me dice? Es el famoso quillo Lampedusa Sí Claro Un taxista hace mucho salvo Soy amigo de Carlito Conoce la calle A veces me Le tiras a algún turista Me compro y vendo Me compro y vendo cosas con Carlito Y se llama Su apellido verdadero es Lampedusa Lampedusa Lampedusa, como la isla de Lampedusa Y como Abbas Hay un histórico Un histórico italiano La solución Lo hablamos con los tacheros ahí Entregarle el fondo de comercio A Galperín Ahí está Que compre el fondo de comercio Claro Exacto La Argentina Para eso le entregaría El gobierno No un presidente Si una especie de canciller Que abra la Argentina al mundo Un Sinóbili Un Sinóbili Alguien así Alguien impoluto Limpio Buena familia Claro Usted desciende de los Lampedusa Del escritor Del autor del Gato Pardo No sé si era escritor Giuseppe Tomasi Me dicen que tenía plata No tiene tanta No tengo tanta No sé si Lampedusa tenía plata Pero escribió una obra Tremendo A lo máximo que llegué En los 90 A viajar a República Dominicana Gracias Carlito Mendel Te cuento que Quique es La historia de Tancredi El protagonista Tancredi Claro Mira de lo que me estoy enterando Quique es de los 90 Muy reivindicada al turco Porque está esa famosa frase De que todo cambie Para que nada cambie Claro Y centro de la novela El Gato Pardí 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 Que todo cambie Para que no cambie nada El Gato Pardí Todo Gato Pardí Como sabe Quique tiene mucha calle Todo Gato Pardí Totalmente Y a Carlitos ¿De dónde lo conoce maestro? De la calle De la calle No grites No grites De la calle Nos conocemos todos Claro Sí Alguna noche de trago ¿No Quique? Ah Pensé que iba atrás Empezó a contar Dije ¿Cómo te va a terminar? Entendí otras cosas Te juro que va a terminar ¿Pero vos? Quique es una persona de familia Es un funcionario De mi equipo Digamos ¿Qué hace Carlitos? Por la calle Y hace cosas Hace cosas Cuando no Cuando no lo mirá Necesita ir por Calle Reconquista Joyas Yo le digo que me esperen En tal lugar Por ejemplo Yo tardo por ejemplo Una hora y media En ese trance ¿Una hora y media? ¿Sabés? Las cosas que hacen ¿Sabés los pasajeros Que podés voltear? Hace dos gamas En esas dos horas En esa hora y media Él tiene mi auto Dame 15 minutos Él tiene mi auto Él tiene mi auto Y bueno Vos sabés que Un experto sanitizando Lo vio una vez En 15 minutos Lo limpió Le sacaba los corpillos Hay un rumor Marcelo De que Trabaja de Uber En nuestras reuniones Con el auto de Marcelo Esa para blanquearla Abre la app Yo no puedo controlar Lo que hace Carlito Cuando está conmigo Sobre todo a la noche Cuando dormís Tal vez agarra el auto Y andás a ver A mí me viene a buscar Toda la mañana A las cuatro y media Y ahora por ejemplo ¿Dónde está? No sabemos No sabemos ¿Dónde está Carlito? Mirá Ahora en este momento Estamos Dice Carlito Que dura el pase Hasta las y media Y ahí aprovecha Compra y vende cosas Compra y vende cosas Cosas ¿Cosas de quién? Cosas De todos Cosas Cosas Es un mercado libre ambulante Es buena esa Mercado libre ambulante Arriba del coche Pin, 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 pin Mirá Carlito Es otro lo tenia No le miré la guantera No ¿Qué tiene? ¿Qué saca? Yo tengo la 45 El bufó El bufó Está autorizada Está brava la calle Está brava la calle La otra vez un limpia vidrio ahí No, no, no No, no No disparé No, no Saqué así Porque ahora te dice Eh, dame amigo Antes te decía un peso Para la birra Es porque de Carlito Mene Con un peso Que te compra un huevo Kinder Una cerveza El sistema de precio Estaba ordenado Con Carlito Ahora le das un 100 Escupe Saqué la La mostré a la 45 Nomás dijo No, no, no Está bien Voy a revisar el baúl del auto La guantera No, no No, no Yo aunque vos no lo harías Dejalo así Gente durmiendo Debe tener No La llave Gente durmiendo En mi auto El baúl Yo una vez Yo una vez lo que dije Para salir de la crisis Una de las tantas Que me inventé Sistema de telos móviles Ah, mira Ahí atrás Claro ¿Y ustedes se quedan en el auto? Sobre todo los que tenían tuingo ¿Sabes cómo lo hacían? Viste que el tuingo Se baja así Claro, se baja Se amplía Es un emprendedor Sistema de telos móviles Polarizá los vidrios Claro Y lleva gente Qué sé yo Le pone un divisor Para una cortina Pero usted se baja el auto Con una calentura Tremendo Es así Hay que rebuscársela Esa noche Tantas cosas Tantas cosas Cuando íbamos al lugar Que estaban los leones En la puerta Ah, mirá Los leones en la puerta Ahí en Recoleta, ¿no? Acá hay Ayacucho Estaban los leones así Agazapados Estaban los leones así Agazapados En esa época se podía Me escribe mucha gente Que está esperando Que se lance Majule Sí, por supuesto No sé si llegó el momento Sí Bien Yo no sé si ayer Mi propuesta De Melconía presidente Funcionó Pero eso abre la puerta Claro A una renovación Para mí se viene Como un desfile de Candeadas Exactamente En el pase Longobardi y Viale Me parece Sí, sí Se va a venir Gente, pero no es de la política No, no, justamente Sino que se está buscando Se está buscando un tapado Exactamente No se está buscando un tapado Claro, muy bien Willy Muy bien Gente de lo más inesperado Sí, sí Hoy está Luis, ¿cómo te va? Buen día ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día Buen día Gracias por invitarme Gracias por invitarme a la tele Luisito, no pude ir ayer Gracias a él y a Pablito Rossi Ah, bueno, bueno Ya empezamos No lo invito más ¿Ven qué? ¿Qué dicen? Ya empezamos ¿Sabes qué Marcelo? No lo invito más No lo invito más No lo invito más a Willy No, ¿por qué? Siempre hacía lo mismo Por una vez La única vez en la vida Que le dije que no Por una vez Y eso era el que se ve la cruz No, yo lo resolví fácil Sí, me imagino No fue en todo el año No, no, no Fue Una vuelta Fue de panelista Ah, sí Lo tuvo de panelista ¿Por qué te tiene de panelista? Sí, sí Dos horas sin ir al baño Dos horas juntando orillas No tenía de panelista A vos te pasa Esa pregunta dramática Que uno se formula Porque se te aparece sin querer ¿Para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Porque además son como epígrafes En los comentarios de Luis, ¿no? No, no, no A mí me pasa actualmente De hacer cosas Y de repente En la vida en general De manera completamente involuntaria ¿Viste? Que la imaginación ¿Qué hago yo acá? La imaginación y el cerebro Oye, me fui de la radio ¿Ven? Uno Basuras Basuras Controla una cierta parte Y lo estoy dejando además Volve cuando quiera Mi pensamiento fluya naturalmente Y trato de no interrumpirlo ¿No? Entonces me pasa Decir ¿Qué corno estoy haciendo yo acá? Y esa primera vez Que me pasó eso Fue justamente En la mesa de Luis En la mesa de Juan Al aire Luisito, qué terrible Mirá lo que te están diciendo Entonces Qué desagradicía Claro, porque te tenía miedo ¿Qué sentías, Marcelo? Está bien, está bien No sé catarsis Dale, dale Sacalo Estaba perdiendo el tiempo Yo había sido invitado Digamos A una entrevista Y de repente me encontré Con Medias preguntas Que debían ser respondidas Por ejemplo Cuarenta minutos después Entonces yo miré Y dije ¿Qué carajo? No me lo contestes ahora Entonces Yo relojeaba Viste que yo soy un maestro En el arte de la escapatoria Claro Escapaste Escapaste Aprendí el modo de escapar Fugador serial De los casamientos De las celebraciones De golpe Bomba de humo Tiene un plan Una estrategia Siempre tengo un plan Y yo siempre hay que tener un plan Siempre 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 Salida de emergencia Exactamente La canción que yo pongo En mi comentario editorial Incluye la idea de Siempre hay que tener un plan Para fugarse Pero yo cuando En un momento Pero que no en Rivadavia No, no, no Por supuesto que no En la vida En la vida No, pero es buena esa Un amigo de Twitter Aki Ajá Aki, tan tuitero Dice Dice Sé tu propio de la rúa Hay un momento Que uno tiene que ¿Cómo era? Sé tu propio de la rúa Es buena frase Me encanta Sé tu propio de la rúa Porque ser uno mismo Te acarrea muchos inconvenientes Exactamente Entonces cuando uno Por eso que Tarico Claro Es otro Porque si fuera él Como todo humorista Suena amargo Depresivo Son terribles No, no Luis no diga eso Desde un momento Vino una tanda Sí Más tardía Voy al baño Dijiste Ah, ¿te fuiste? Me fui, por supuesto ¿En serio? Sí, claro Sí, sí, sí Sin avisar ¿Qué pasó, Luis? Esa noche Te dejó de garper ¿Qué pasó, Luis? Hace mucho Hace mucho tiempo Y se fue ¿Qué pasó? ¿Lo buscabas? ¿Lo buscabas? Quiero contagiar la pasión Por el periodismo Eso es lo que quiero hacer Si te invito a mi programa Es Subite a mi ritmo Hace mucho Subite a mi ritmo Es una gran En América Sí Ya prescribió Prescribió, por supuesto Subite a mi ritmo ¿Pasa que usted tiene un ritmo, Luis? Ese es el ritmo Que le quiero imprimir A la República Argentina Se lanzó Se lanzó Un país que no duerma Ni descanse Que esté todo el tiempo Con los dientes apretados Que esté todo el tiempo Trabajando Las 24 horas La puede presentar Romina La puede Porque si no Hagámoslo bien ¿Serías capaz, Luis? De llamar por teléfono A cada elector Para que se voten A cada votante ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? A cada ciudadano ¿Cuántas veces? Mira que tiene que llamar A 30 millones de personas Ningún problema A ver, en vez de llamar 30 millones de veces a uno Puedes llamar A 30 millones una vez ¿O no? Porque a mí me he llamado 30 millones de veces A mí también 30 segundos para cada uno Exacto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Luis Mojo Acá, ¿cómo es el mensaje? 30 segundos A ver cómo es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Luis Mojo ¿Cómo estás? Bueno, vamos arriba A seguir trabajando Que el país Se resuelve trabajando Eso Con eso no va a ganar Ahí se cayó al final Tiene que ser algo Con un votame Hay que sacarlo adelante Una propuesta, algo, ¿no? Bueno, hay que presentarla ¿Qué probaste con los otros? ¿Fue un fracaso? Votame a mí A ver, Romina Amigas y amigos Amigos y amigas De toda la República Argentina Presentamos Ponele IVA, dale A nuestro futuro candidato a presidente De los 47 millones de argentinos y argentinas El mejor, el más grande El mejor, el número uno El indiscutible Luis Majul El único candidato Gracias El único candidato Para nuestra querida patria Yo le pondría de vuelta Repetir la parte que dice Luis Miguel Majul Luis Miguel Vamos de vuelta Vamos de vuelta Directamente El futuro presidente El futuro presidente Una pregunta ¿Usted qué épica quiere, Luis? ¿Quiere una épica peronista? ¿Quiere algo más modernoso? Claro, claro Algo como si fuera Game of Thrones ¿Game of Thrones? Esa cosa tipo Épico Épicardo Como dicen los chicos Épicardo Bueno, a ver, vamos de vuelta, Romina Muy buenos días a todos A todas Amigos Amigas Correligionarios Correligionarias Ahí está Ahí está Presentamos A nuestro futuro presidente Multifacético Multifacético Único Exacto Indiscutido Luis Luis Miguel Majul ¡Va! ¡Bravo! Nuestro presidente Nuestro futuro presidente De los 47 millones de personas Va a morder el delito Tengo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada Me enteré que hay Hay un Majul homónimo En Mendoza Creo que en Maipú Ajá Su eslogan es A full con Majul Es buenísimo Está muy bien ¿Tenés candidato? Búscalo A full con Majul A full con Majul Le quiero decir a esa persona Que la sumo a mi equipo Este país necesita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez Mil Majul No Para salir adelante No, no, no No gastamos Gente que esté levantada Desde las cuatro de la mañana Primero me levanto Y hago gimnasia Es decir Primero tenemos que poner En movimiento al cuerpo Al aparato estatal Lo tenemos que poner En movimiento Quiero un estado eficiente Respondiendo A cada argentino Eso Se trata Ser un estado presente Estar Donde hay que estar Mirá vos Mirá vos Acá está Néstor Majul Es verdad Mirá, ¿quién es? Néstor Majul Candidato a intendente de Maipú Por Cambia Mendoza Mirá vos Lindo Maipú Está en toda la bodega Néstor Departamento A full con Majul Ya empezó con los parientes Es verdad Depotismo Depotismo A mí me parece Luis La especie de Majul Es sinónimo de Bueno Calidad periodística Que esta cuestión De trabajar todo el tiempo Y demás Es una cosa anacrónica Sí, coincide Hay una modernidad ahora Que pone Que esto es verdad Vos querés estar con Grabo Y con los planeros Está muy bien Te felicito Es cierto que el trabajo Dignifica naturalmente Pero Hoy en día La visión sobre el asunto Es más amplia La gente tiene una vida Hay trabajo virtual Claro Es la cosa de la pospandemia Vio Luis Propongo trabajar todo el tiempo Por ejemplo Ya probamos estar al pedo en casa Haciendo masa madre No Hay mucha gente que quedó mal de la cabeza Hay mucha gente que todavía Está en su casa con el barrio y jugón A ver Ya pasó Vamos a ver como reacciona esto Probablemente de un ataque A ver Yo soy partidario Yo soy partidario De ir probando con el tiempo Con algunos países La semana laboral de 4 días Oh ¡Bresante Marcelo! De 4 días y medio Marcelo presidente La acaban de aprobar En Chile Se acaba de aprobar en Chile No, en Chile se probó la reducción De 9 a 8 horas Perdón ¿Aupiciate esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Trabajar de lunes a viernes a mediodía Muy bien Me encanta Hay muchas empresas Como Máximo Como Máximo 5 feriados por mes ¿También querés? Como Máximo Como Máximo Trabajar como Máximo No, como mucho Entre días a la semana No, no dije No, no, no Lo que me pasa Lo que me parece es que El status quo hay que removerlo un poco Me encanta Muy bien Es anarquista No es anarquismo Me gusta, me gusta A ver Uno puede compensar Vagoneta No, no, no Vagoneta No, porque yo salí en el programa igual Pero uno podría compensar Con algunas tareas adicionales En la semana Lo que sea Y trabajar un día Y dividir la semana Si lo voy a plantear es Juan Cruz No hacer el programa los viernes a la noche Entre 5 y 4 y 3 A ver, ¿qué me contesta? Supongo que le va a gustar Porque eso de la cuestión de 5 días Y 2 días de descanso Un día y medio de descanso Un día de descanso Es medio bíblico Es medio antiguo Por favor Hoy el capitalismo funciona de otra manera De otra manera Hugo Machiavelli, por favor Reprima a este subversivo No Eso le quiero preguntar Soy partidario Por ejemplo Del trabajo De una Por razones de carácter ecológico Del transporte De ahorro de energía De filas cosas De cuanto más trabajo En la casa de uno Mejor ¿Más trabajo en la casa de uno? Bueno Como la china Con las mermeladas dulciando Te voy a transmitir Te voy a transmitir una idea Que ayer le leí al doctor de Pablo A ver, ¿cómo sería? ¿Qué quiere decir hoy Jornada laboral? ¿Qué quiere decir? No sabemos Jornada laboral De ocho a dos de la tarde Es una jornada laboral Hoy en día Ah, vos decís que ya no existe más Está desregulado ¿Cómo? Quique Está bien Quique hace de seis a catorce Catorce a veintidós Si, la gente trabaja Ya como quiere O como puede Como puede Si sos muy natuario de trabajo Te mandan un whatsapp Y resolves algo Como la revolución industrial Una idea anacrónica Claro, porque es una idea De una cadena de montaje La del capitalismo viejo Ahora Yo a esta altura Yo a esta altura Trabajo mediodía Llego a las siete Me voy a las ocho Digo Trabajo mediodía Yo propongo Una jornada laboral De veinticuatro ¡No! Es clavista ¡Veinticuatro horas! ¿Pero quién quiere volver a la vida? Sin dormir Si él no tiene una vida Yo no tengo la culpa ¿Cuatro horas trabajando? Es un montón, Luis Es un montón Veinticuatro horas del día Pero no El ser humano No tiene por qué descansar Salvo En la hora del descanso final Pero no piensa usted Que si trabaja más Luis Si trabaja más Va a ser menos productivo ¿No piensa eso? A ver No Para, para, para El esclavismo Fue una superación de eso O sea, es pre-esclavista Digamos Es pre-esclavista Es pre-esclavista Yo soy majul Y exploto a majul Cada hombre y cada mujer Se va a explotar a sí mismo Las veinticuatro horas No es mucho, Luis Si en un momento flaqueás Y te tirás a descansar ¡No! ¿No? Estás haciéndole un daño a la patria No Tenemos que trabajar Las veinticuatro horas del día Para levantar a este país Bueno, está bien Está a la derecha de Buquino Pero bueno Tremendo Si, Rodríguez Larreta Diciendo Trabajar, trabajar y trabajar Tremendo Luis Nos queda el gabinete Por definir Tiene algunos nombres Cuatro o cinco La doctora Silvina Martínez Justicia Legal y técnico Ah, justicia Justicia Compañero de fórmula Justicia ¿El vice? Compañero de fórmula Pablito Rossi Obviamente ¿No? No, no, no ¿Claro? No, no, no No, porque están en la tele Los dos No ¿Y por qué no? Habla mucho La figura del vicepresidente Es cordobés Sería una fórmula más federal ¿Le gustan los que están abajo? Del vice La figura del vice Usted tiene que buscar bien Que le empiegue la fórmula Que vaya a otro público Sin vice Sin vice Sin vice La mujer, Luis No, no, no No le gusta No, no La china Demasiado, demasiado Sin vice Quiere erradicar la figura Sin vice Impuso Un sueldo menos Un sueldo menos Un sueldo menos Estamos en el momento En que la clase política Tiene que dar el ejemplo Exacto Bueno, y el resto El gabinete Bueno Y el resto Yo en todos los cargos No se puede No puede ser todo Tiene como un gabinete giratorio O sea, si viene Martínez Y Luis Maquiavelli no va a estar Jefe de gabinete Maquiavelli puede estar A cargo de la seguridad Carbone Va a ser como su carbone Perdón La suya no va a estar La suya estamos viendo Donde lo ponemos Por ahí un ministro del interior Por ahí Por ahí puede ser Para hablar con los gobernadores Para manejar Y le dice a cada gobernador Ah, me estás extorsionando ¿Vos querés? Ah, querés que Más coparticipación Mirá, yo tengo acá un video Una investigación Track Esto cómo se resuelve Carpeteando a todos los gobernadores Ninguno le puede exigir De más a la nación Y esos ministros Y funcionarios ¿Cuántos tienen que trabajar por día? ¿Y dos días? 22 Ponele 22 O sea, podrían descansar Una hora para Bueno, refrigerio ¿Refrigerio? Dormir, por ejemplo No pueden dormir No Ah, terrible Es un esclavista Para la gente se puede morir así Sí Tiene que dar la vida Tenemos que dar la vida Pero es peor Somos funcionarios públicos Somos Después se labura peor Servidores públicos Una palabra Servidumbre Nadie quiere No, nosotros servimos al pueblo Bueno Bueno, ahí está lanzado Te digo la verdad Te digo la verdad Es lo más serio que he escuchado Te digo la verdad Luisito Es lo más serio que he escuchado En los últimos años Muy anacrónico Pero voy a decir Que ha habido periodistas exitosos Vuelto presidente de países Claro Por ejemplo Y Julio María Sanguinetti Ah, Sanguinetti Por ejemplo Boris Johnson Boris Johnson Habrá sido exitoso Pero armó un flor de bolonqui Armó un flor de bolonqui Pero llegó Sí, llegó Y era un periodista amarillista Sí, sí, sí Bueno, Domingo Fautino Sarmiento También Bueno, bueno Todos periodistas Pero cómo no Hay futuro Así es el eslogan Hay futuro Hay futuro Maful con Majul Aful con Majul Aful con Majul Ahora lo tenemos a Marito Marquiche Marito Marquiche en Santa Cruz Marito Marquiche Le deseamos mucho éxito Ahí tenemos un ejemplo Nuestro ídolo total Tenemos un ejemplo Otero, Luis Otero Bueno, pero ya me he seguido Luis Otero Bueno, bienvenido Luis Bienvenido a la carrera Ya tenemos lanzados a Melconian Y a Majul Y a Majul Mañana veremos ¿Quién va a encabezar Su lista de diputados? Jornada laboral de 24 horas Eso lo quería decir Ese se ve Para remarcarlo Para diputados Diputados Bueno, usted ¿Quién le gustaría? Yo podría poner a Rossi A Rossi como diputado Primer candidato Primer candidato Presidente de la Cámara de Diputados Presidente de la Cámara de Diputados No, presidente de la Cámara de Diputados De la provincia de Buenos Aires Y bueno, si vive en Pilar Tiene residencia en Pilar Viste que acá Cordobés trasplastada Acá Acá Barceló Me dicen que mañana Se lanza Pagni Mañana Carlos Pagni Fuerte Mañana Hoy ya no hay tiempo Mañana Carlos Pagni Se lanza Como precandidato A presidente Melconian Majul Pagni Y viene más Hay la saturación de candidatos Que no digan después Que la política está enquistada En 4 o 5 personas Hay que buscar gente nueva Gente que refresque ¿No? Carlos Manía Te lanza Hola, hola Buongiorno ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Gracias por el convite Se acostó tarde ayer Voy a planificar Voy a armar el gabinete Voy a armar el programa de gobierno Mañana lo presento acá El gabinete El gabinete está cantado Sí Carolina Gil Camila Penochini Pancho Oliveira Pancho Oliveira Pancho Qué buen canciller Pancho Ah, vámonos Muy buen mozo Claro Muy buen mozo Sí, sí Bueno Atención porque tengo mensaje para vos Marcello Ah, cómo era Muchas gracias De Matías Miguel Torje Desde La Plata Que estaba muy contento Porque hablamos del golf La otra vez Sí Y acá dice Nos manda un mensaje Dado que Marcello dijo Que Severiano Ballesteros Es su ídolo Tengo un saludo especial Para todo el equipo A ver Atención Javier es uno de los tres hijos De Severiano Mirá Mirá Atención No, esto es de verdad No es joda En serio Todo lo que dice Mirá A ver Escuchemos Matías Javier Ballesteros aquí Desde Pedreña No Te mando saludos Y también quería mandar un abrazo Para Marcelo Longobardi Para Guillermo Cojan Jonathan Mira Cojan Mirá Mirá Y para el resto del equipo de radio Rivadavia Nada, agradecer las Las cálidas palabras Hacia Mi padre Y desarrollarlo mejor Un abrazo Eso es verdad Mirá Mirá Eso es cierto La foto Todo Mirá Y acá dice Hoy aporto La primera es la foto Que tengo con el campeón Del torneo Que vio Marcelo Este domingo Y la segunda es el audio Era Ahí Nunca lo vi Hacía Marcelo Fuera de joda Está recontra emocionado Mirá Mirá Después te paso el contacto Ah, mirá Mirá Eh Bueno La odisea La odisea Fuera de joda Lo dejaste sin palabras A Marcelo La odisea Eso causa Pagni Ahí está Ahí está Esto es lo que generó ¿No? Claro A futuro lo que se necesita es Estás conmovido Se fue No, pues es que Inversiones Conjeanza Que vengan gente de afuera Sabes que Yo voy a un lugar A jugar de golf A veces en Europa Que tiene un cartel En el ti del hoyo uno En homenaje a Ballesteros Por haber sido El tipo que batió El récord De bajos golpes En ese lugar Mirá En Saint Germain En las afueras de París Qué lindo Qué lindo Y tengo una Y tengo a veces En mi ¿Cómo se llama? En el teléfono Como fondo de pantalla Esa foto De ese lugar Porque aparezco yo Fotografiado con el nombre Muy bien Bueno es un gran momento Para que lo agregues Tengo un amigo Tengo un gran amigo Tengo un gran amigo Y que cambie la foto De la batarde Tengo un amigo Tengo un gran amigo español Un amigo personal No importa su nombre Es muy importante Ajá Que es uno de los tipos Que rescató junto A la familia Botín A los dueños de Santander Ajá Todo el legado de Ballesteros En Pedreña Ahí está Qué lindo Y estoy invitado Por ello Si nunca puedo ir Bueno ahora Compré ese mensaje Voy a ir Bueno ahí está Agregalo a tus amigos La foto de perfil Por favor Pasale el contacto Por favor Me quedé helado Sí, sí, no, no Nunca lo voy a decir Realmente Y la foto de perfil Que tenga el logo de Rivadavia Y atrás Le podés pasar el contacto En Twitter e Instagram No me estás jodiendo No, no, no No, es verdad No paso de verdad Pásaselo Te lo paso de verdad El contacto Palabra de Carlos Pañi Está emocionado Marcelo Emocionado Ahí está Bueno, te lo paso Por supuesto Seguilo en Instagram Bueno Bueno Atención porque el Cir Du Soleil Está de vuelta Con su espectacular show Batsar No te pierdas la oportunidad De experimentar una explosión de emociones Con más de 35 artistas y músicos en vivo En un escenario lleno de color No te lo pierdas A partir del 23 de junio En Costanera Sur De martes a domingo Y ya podés sacar las entradas En 6 cuotas sin interés Con tarjeta seleccionada www.entrada1.com Ahí está Hermoso Y cerramos con este chiste de Romy Dice Hola genio, Carlos Dejo un chistecito Un hipocondríaco va al médico Y le pregunta Doctor Mi mujer me traicionó hace una semana Y aún no me salieron los cuernos ¿Será falta de calcio? ¡No!